¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Deteneos en nombre de Dios! ...sancio, cuando uno está al servicio de la gloria del Señor. ¡Claro! ¡Que la maldición de Dios caiga sobre vosotros! ¡Pagaréis por vuestros! ¡Manu! ¡Vamos! ¡Tirad las armas! ¡Vienen! ¡Ven! ¿Qué ocurre? ¡Una emboscada! ¡Nos han matado! ¡Tenemos que huir! ¡Hido nada! ¡Pedro! ¡Pasa! ¡Hay alguien ahí arriba! ¡Nos vamos a poder pasar! ¿Yo? Te prometo que me iré de aquí. ¡Quédate con todo! ¡Quédatelo todo tú, Sancho! ¡Ayudadme! ¡Socorro! ¡Es a Carmen! ¡Te mataré! ¡Lo juro! ¡Carmen! ¡Te mataré! ¡Lo juro! ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No me sigáis! ¡No os puedo decir! ¡Gracias! Gracias.